y por qué no porque no buscamos un refugio yo creo una papita definitivamente a dónde la verdad como como más de dos semanas de no comer de arroz de maíz si no como ahora el lunes primero dios ahora vamos a comer y eso está muy rico para que comimos así en la gradita que el viento está listo aquí voy a comprar aquí voy a comprar aquí voy a comprar este podemos estar comiendo pero compremos poquito por poquito de ciruela pero ve que no es que se puede y llegó la loca como va toda la gente más falso más falso que voy a hacer de pasar por mujer tiene razón no le llega ni siquiera y qué tal y sólo se va nomás la yo creo que va a quedar solo al final este conserva de coco porque no me quiero mojar pero de aquella que estaba yendo de billetes falso yo dije el billete está más falso que la llorada y ella misma la trajo y ya va a llorar otra vez no vaya a llorar fue show tostada nomás y nosotros no sé cuánto vale es que yo allá me quería quedar como dijo y ahorita que pasaste porque que hay ahí ahorita ahí hay un y este cuánto vale a 1 y 1 a decirle pero 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 solo música en vivo es música normal de la que me gusta y si suena rico como te quedaste haciéndolo hey 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 no no puedo de eso si te perdiste porque se echaron una bailada a estos bicho hombre ya donde mire para afuera y usted me dice no está lloviendo pero la cámara no está lloviendo ahorita solo está oscuro salga ahí no pues ella buscara mujer solo está oscuro dijo la Nayeli vamos Nayeli no te metas conmigo vos porque no está lloviendo yo solo está oscuro viendo nada es música disco lo mismo yo ahí me hubiera quedado sinceramente si está bien oscuro todavía le dije llamarlo no vayamos le dije yo quedémonos aquí quedémonos aquí le dije y ya fue que le dije que nos quedáramos pero como mi trabajo me llaman entonces ni modo lo bueno es que traemos para rayos porque traemos para rayos como nadar contra corre corriente como ya toda la gente ahorita vamos a pasar la creciente aquí para allá para donde para bailar por lo que no querés porque como sabes para donde vamos ahorita la van a pagar ahorita vamos a ir ahí pues la van a pagar ahí ahí me voy a ir un ratito mejor para allá y yo veo más rato para que no me empalague para vos para que no le diga a ver te vao y ahora yo le dije que iba a ir con ustedes y me dijo si me trae dulce pero me trae dulce y entonces ahorita que ya estamos aquí yo no sé que tengo yo no sé que tengo mucho porque de mi también me beso yo como no como no te traes dulces de México yo quiero regalar mi dulce yo también mireme yo no soy irresistible ni me creo en el estrés pero que levantar con el bicho venía haciendo confirme, confirme las miradas me comían viva confirme, confirme los cerros de mi me miraban más oígalo, oígalo qué tal era para mal aquí hablando hablando así como está pero que no había dado cuenta por qué pasamos a una gasolinera y esto venía así y venía así venía caminando yo rápido y entonces quizás por eso con razón tenían la esperanza que te abriera el todo y te enseñara el circuito no, pero no esa no fue quien era la ley preciosa como levanta ahora sí ya estoy viendo y con esos sentimientos quien lo va a levantar no, porque viene de regreso con esos sentimientos quien lo va a levantar nosotros decíamos nos vemos a Gustavito y cuando nos preguntaba Gustavito sí, por ahora que no lo encontrábamos yo ni me acordaba de Marlon sí, preguntaban por vos Marlon a ver si me acordaba de Marlon y yo había creído que por Gustavito era yo me acordaba de chica a ver el Javibe, el Javibe preguntaba por vos decía a donde dejé mi porque como dice que ya tenía 14 14 y uno como vos y preguntaba a donde lo dejé nunca apareció yo hubiera peleado con el Javibe y ahí andaba otro Javibe dos andaba ¿no lo has visto todavía? no ya lo vas a encontrar por ahí así lo va a ver más bonito como aquí a ver sí quien es? quien es? nosotros estamos publicando en los redes sociales ayúdenlos a buscar a Marlon contactenlo de zapatos sí hasta Marlon le he pedido una mascota no tampoco es que son chiquitas pero no son chihuahuas ahí está tu Javibe mira mi Javibe Dios mío vení para acá Javibe vení para acá Javibe yo sé yo sé yo sé a ese Javibe Javibe de veras pa se besaron ahí Javibe quiero ver vos no esperaste aquí abajo toda manchada anda mordida pero te tardaste pa o vos o ángel quien de los dos el Javibe será que te hiciste hombre por un rato dime que sí anda mordida el labio igualito en el puesto mira como cholo esto no ha tocado nada dice que lo que hice yo ese es ese hombre no no el encilla ve acartate como el encilla cuando roja que me va a morder ahí fue buena pascada que pasaron la lengua que estuvo violento eso tal vez con los dientes te hicieron así ayer ayer le gusta morder bastante pero solo el labio de abajo el de arriba alguien comprena un colote ya los paro con un bicho ah vos mirabas como lo hacía va ay no sacatele este sabe todo bueno ya no llovió que dicen continuamos continuamos vamos yo digo que está prínquita no nos hacen daño ahora no está lloviendo no está lloviendo no no está lloviendo ya los paraguas van a ser ah si es cierto es cierto como usted está vamos sinceramente cuando yo cuando yo vi llegar al tío cuando vi llegar al tío a Palma dije yo es que chivo viene el tío dije yo aquí a quién al tío y estaba esperando que llegara alguien más pero ay no Wendy mira no me trajo a Ángel ay no tío porque él me trajo a Ángel yo me alegre yo me alegre siempre lo andas llevando ajá pero yo me alegre porque llegó el tío dije yo ay viene aquel con él nada burlada termina mi amiga nada creo que vecino pero yo encerca va no sé ahí por suya quizás yo ni sé dónde vivas yo por ahí vivo hey Carmen vení andado bien como desaparecida bien a perdida bien apartada no veo que ande hablando con la Wendy la Heidi y nada te fuiste en el micro blanco qué está pasando venga 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 Y no verás ahí, allí, allí es. ¿Qué está pasando? Mira, cámaras. No, vaya, espera. Espera, espera, espera. No hay que borrar nada ahí. Cámara, es que no todo el tiempo voy a andar cerca de ella, yo tengo que volar. Sí, es que a veces es la única vez que usted está sabiendo que ella se apaga. Siempre a veces hace así. Y cuando se mueve a la depresión, su mascota de martes diciendo eso